Si no quieren sufrir un castigo, todos van a cooperar Quietos todos con caras sonrientes, que obedezcan sin chistar Buenas noches mis buenos amigos, hoy Dios te des un fiel servidor Les presento a mi buen ayudante, que es un trompo muy bailador No se asusten que yo soy su amigo, el bandido que sabe cantar Si no quieren sufrir un castigo, todos van a cooperar Quietos todos con caras sonrientes, que obedezcan sin chistar Los que no traigan dinero, que nos den su pantalón mejor Pa' que aporten igual que los otros, su gentil cooperación Ayudando a esta causa tan noble, aunque lo quieran o no Que bonito reloj con cadena Con permiso mi amable señor Que tal luz he guardado en mi bolsa Lindo obsequio, gracias señor De las damas no más la talaja De los hombres la lana no más El mejor que jugar a las cartas, este modo de cambiar Que el que vive no más el trabajo, le hace falta completar Que se ponga el cantinero A regar con un sifón, simón Y que todos los bueyes meseros, se me larguen al rincón Con los ojos nomás en la vela, y las manos para atrás A las damas que no traen alaza Que nos den sus zapatos mamá Y al que quiera ponerse pesado Todo el mundo en fila y de espalda Y a bailar sin perder el compás El que vuelva un poquito la cara No lo va a poder contar Las mujeres moviendo la espalda Y los hombres lo demás Mamacita usted me gusta Pa' llevármela a pasear Por Dios No me tema que soy cariñoso Y la voy a apapachar Deme un beso mi linda dueñita Un besito nada más Un besito nada más